Recordatorio, o sea, un memoriam para esas personas. De hecho, hay otros poemas que no, bueno, que no... Ese tipo de poemas está intercalado con otros, que son a la naturaleza, bueno, pues a lo mejor a un atardecer, que me impactó, a un camino que me gustó, a una casa, que es donde había flores, donde había margaritas en la zona de crecidas, en los quejados, pero fundamentalmente es un libro dedicado a personas fallecidas, es un libro dedicado a la muerte, porque eso también forma parte de la vida. Y es yo creo que lo que más forma parte de la vida, es una cosa que está continuamente intercalada con el proceso de la vida. Entonces, a mí me gustaría leer un poema, por ejemplo, a ver, un poema, a ver si lo encuentro, bueno, este, por ejemplo, el de Semblanza, que es un poema dedicado a una persona que tuvo muchísima influencia en mi vida, que fue mi madre. Y dice así, quiero que te conozcan como eras, jardinera de rosas y de hibiscos, pionera en el arte de descifrar los trinos del timfón sobre el árbol que hay junto a la puerta. Cuchipiona, defensor atenaz de tu paz, de su intento, paseante a la hora tranquila del crepúsculo, quiero que te conozcan como eras, conocedora a fondo de todos mis capítulos, contando historias viejas de Sevilla, de tu niñez, del río bajo el puente, de cuando eras muchacha, del parque en primavera, de tu historia de amor con quien te quiso, de tu alegría de naranjo fuiste la mujer fuerte de la Biblia, y del lento deterioro de tu mente de arcilla, poco a poco se fueron todas las holandrinas, de cómo paseabas en mi brazo con tu paso pequeño, casi mímico, y afloraban recuerdos como gotas ardientes del mambo contenido, que arrugaban tus ojos y tu tarro en la paz. A mí me queda el tiempo sagrado en el que te tuve, las veces que estiamos las piernas a la luna, y el soplo de aire fresco que observo en tu mirada, confiada y pujante, en la bastada piel de tus fotos antiguas. Y, por ejemplo, pues, este es un poema que yo no lo puedo leer, así que se llama Ella vendrá de noche, pero no lo puedo leer, porque a mí me, yo sé que lo he escrito yo, pero a mí me impacta un montón cuando lo escuchan otras personas, me impacta mucho, pero yo no lo puedo leer. Así que voy a leer otro, que se llama Esther. Esther, eras el bolso que ha sido la cintura, el chaquetón alzado y la bolina puesta. Esther, tú estabas hecha a imagen y semejanza de la lluvia, fluida, transparente. Tu alma era de agua, plasmabas la belleza que veías en las cosas sobre moldes de estuco, guardados de tu estudio, horas de incienso y mirra en chocolate, y hadas por el pasillo despertando y miras. Una mujer de espaldas con el pelo castaño en lo alto de un puente, bajo el que andaba el río, de la mano de otra, mientras todo se hacía rosado, violáceo, diluido, más temo, pañuelos anudados bajo el rumor creciente del viento y los oídos, y siempre un mismo rostro, múltiple, repetido, bajo aspectos distintos, el conocido, el amado. Eras el gesto cálido, entrañable en la cocina, de muebles de formitas y almanates obsoletos. Estés, eras un cuarto con recuerdos de diapas, con unos cuantos libros clásicos y mileras, un espacio cerrado, vetado para el mundo de pasados y presentes y futuros intuidos. No me diste tus obras, tú te diste a mí entera, con todos tus segundos. Fuiste a mi medicina, el milagro que salva de estar vivo. Concedías la vida como un trazo donde cabía todo. Te dejé dibujada como a uno de tus cuadros, descansando del todo tu perfil, entre el aroma excesivo de nardos y celinegas, una tarde de marzo, reposada, magnífica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!